¿Quién te va a querer sin condiciones como yo? ¿Quién hará que las estrellas brillen bajo el sol? ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién te aguantará tantos caprichos como yo? Andas en busca en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte rey? Dime quién más que yo, dime quién como yo ¿Quién pagará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que yo, dime quién como yo ¿Quién más tendrás para compartir la luna sobre el mar? ¿Quién será esperanza cuando todo te sale mal? ¿Quién será tu fuente de consuelo y pasión? ¿Quién te aguantará tantos caprichos como yo? Andas en busca en busca en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte rey? Dime quién más que yo, dime quién como yo ¿Quién pagará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que yo, dime quién como yo Andas en busca en todo lugar, dándole vueltas al mundo Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor más profundo ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte rey? Dime quién más que yo, dime quién como yo ¿Quién pagará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime quién más que yo, dime quién como yo Dime quién más tendrás para hacerte feliz? Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo ¡Gracias! Chet 14 ¡Gracias!